Todas acabo sin... sin puta cabeza Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no sé a dónde vienes, amigo Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Uh, 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 arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Preparen... munición Sí Se ha pedorreado Por eso, por eso prende tanto, porque se pedorrea No, no, tío, uff Joder, cómo sale del tesoro este, ¿no? Hola, buhonero, me has hecho de menos Yo te sí, yo te sí Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero No conozco a este sujeto de nada Y el otro, te quiero, te quiero Dame un vaso, dame un vaso ¿Qué tienes debajo de eso? Te quiero Te quiero Estás loco Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer ¡Sí! Hola Mira que bien me va sola ¿No era así la canción? Hola Mira que hijo de puta Bueno Y ahí viene No, tú vas a morir Tú vas a morir como yo quiera Puerco, guarro, muere Joder, pero ¿Veis esto justo, tío? ¿En serio? ¿Tengo yo que soportar estas mierdas? Coño Ya la puta Bicho este No sé ni qué eres Encima me da TMP Como Toma Jódete Ah, puto Ah, big, puto Oh, gracias No hay nada Es como en el corazón de ella Bueno Bueno Hola Oh, ahí vienen Oh, 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 oh Este viene con ganas de fiesta Sí, big Me gusta Llámale poca mujer Ahí está He escuchado como es abrir una puerta Cosa que no me gusta Pero me excita No sé por qué Bueno, ya tenemos A ver, un momento Que escucho cosas Ya tenemos todo Lo que hay que tener Oh, un amigo Ah, puto No me andes disparando Puto Bueno No somos de muerte Rápida aquí Me voy Corriendo No quiero saber nada De nadie Ja, ja, ja Que os den por culo Mi vida está vacío ¿Te imaginas que ahora desaparece la figura de la cabra? Dice No Ahora no me apetece Jódete, big Jódete Sufre, big Sufre Puto Puto Dislike Puto 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 Big Puto Venga, hombre Muere Estúpido Oh Un espejo Para ver Lo feo que soy Hostia ¿Qué cojones? La cinemática Hostia Unas gafas Y una pistola Unas gafas con pistola Y Sí No habéis visto nada, amigos ¿Vale? Big Lo hemos visto todo No hay nadie Esto es nuevo para mí Que no haya nadie Llama de poca mujer Pero ella me levantó Sí Es que no No Ah, sí, sí Sí que hay Sí que hay Sí que hay, big No me jodas Que no jodas Que no joda Están solteras Están de moda Están solteras Están de moda Ahí está el jarrón Mira Eso está tierno Es como Mirad Está dormidito Es como Después de Como un niño pequeño Después de todo el día Dando por culo En este caso Intentando asesinar Pues lleno de sangre Un niño Pues intenta Eso Correr Está lleno de barro Este pues Está lleno de sangre Y parece como que Estuviera cansado Pero no Está muerto Lo maté yo Como aquel bebé Oh, big Por favor Voy a tener que temar A la policía Maldita sea Oh Hostias Amigos ¿Queréis probar de esto? ¿Eh? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Pregunto Joder Esto no es No es tan efectivo Como en las películas Perfecto Hostia Espero que os haya quedado claro Quien manda aquí Míralos Claro Les ponen mascarita Para que ya no pueda ir Con el rifle De lejos Bueno Eso estuvo bien Tú Muere ya Oh Hala Todas las balas de rifle En el subnormal Aquel Hostia ¿En serio? No Oh ¿En serio? No es mi día hoy Amigos Es un día Un poco Extraño No salen las cosas Como deberían Uy Esa estuvo cerca ¿Solo oro? Ah vale Que está ahí dentro Tío Que susto me ha dado Eh 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 Puto 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 Una mierda Eso ha sonado dentro ¿No? No Es sonado Es sonado Como dentro ¿No? Epa Que hacen dos chicos Como vosotros aquí En un sitio como este Bueno Aquí Coño No hay nadie Mmm Vale Una hierba verde Una hierba Pues nada La hierba Verde Sí que me gusta Ví 2019 2019 ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la sucedura? ¿Cuál es la sucedura? Muere puto Jajaja ¿Alguien más? Coño 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 Una broken Tío En serio A ver Hostia puta Una broken A ver que yo me ría O sea El mod El mod En sí Te da la broken Ahora Ahora Hostia Es que esto es jodido No lo siguiente Sin arma buena Me refiero Que sea la última vez Que Joder hermano Vida pa' mi Vida pa' mi Pues Está claro ¿No? Bueno Bueno No hay nada ¿Y aquí? A ver Por aquí voy a tener que volver ¿Vale? Sí o sí Así que Hola Quiero Vale Ahí no están O sí Espera voy a mirar Oh ¿Solo hay uno? ¿Eres tú solo? Jeje Uh Big puto No 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 Tira pa' allá Tira pa' allá Me he hecho caso Tío Es increíble Gracias guapo Oh 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 Encima generoso Efectivamente amigos Voy a guardar Porque hacía un rato que no guardaba Concretamente 10 minutos Bueno Esto pinta bien Salvo cuando empieza a pintar mal Que en ese momento Sí A ver A ver A ver Socorro Big Ayúdanos A nuestros suscriptores Sí Os voy a ayudar Pero muy bien Pum 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 Hala Oh Me cago en mi puta vida Con razón Se puede salir Pero no se puede Se puede entrar aquí Pero no se puede volver Desde ahí Hay que dar toda la vuelta Y por lo tanto Hay que Joderse Joderse mucho Joder Bueno pero como ya hemos vaciado la zona Nos da igual Creo Creo Ah puto Ah puto Que pasa banda Yo creo que era un pato Y Monstruos Y La jungle Hostia Y Y Y Y los monstruos Y Y La chanquina Mucha gente Me pone nervioso Que es esto No tío Esta no me gusta Es verde Otra vez Otra vez De verdad En serio Otra vez Se ha muerto el de detrás Vale no se ha muerto nadie Que tenéis en contra de la muerte Coño Hostia Ah Puto Ah puto Ah puto Ah Ah Hostia Está dentro o fuera Ah Dentro Si Parecíais dos sardinillas Esta suena muy cerca Yo no digo nada Lo digo todo No estarás Oh míralo Decía yo Que este puto Sonaba muy cerca Estos hay que matarlos Dos veces igual Porque cuando vengamos con Ashley Que tendremos que venir Eh Van a estar aquí O sea Es como vuestros problemas Vosotros venís A mis vídeos Diciendo Mmm Por un momento No me acordaré De mis problemas Familiares Ni de que mi mamá me pega Ni de que mi papá me pega Ni que todo el mundo me pega Estoy con Vic Y me siento bien Me siento seguro Pero por dentro Estás triste Cuando termines de ver el vídeo Y acabe Tus problemas Tus problemas Seguirán ahí Pígale Escuel Puto 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 Buen vinito El buen vinito ¿Qué es esto? Ah La vieja estrategia De las 50 balas ¿Me la conozco bien? Sí 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 Aquí Aquí ¿Qué hay? Dios Esto no me gusta Espera 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 Un momento Amigos En la vida hay que ser Precavidos Y previsores Hasta en los momentos De mayor Placer Así que Ah Puto Ah No puedo Ah Qué putos son Qué cerdos Qué puercos Qué guarro O sea Si me voy por allí No puedo volver Y aquí directamente O sea No se puede volver ¿Qué clase de puerta Es esa Que puedes entrar Pero no salir Qué cojones ¿Qué pasa? Gloop No hay nada ahí He escuchado aún Sabéis que os digo Que esto no está hecho para mí Coño No me acordaba El puerco El guarro Pero no puedo pararme Tengo que matar a este primero Mira ¿Qué hace tío? Va como escocío A ver ¿Tú por qué no te mueres? Se ha muerto En serio Bueno Ese ya Eso mañana No, no, no Big, Big Big Mata a ese Y luego te da la vuelta En mi caso Que tus suscriptores Ahora mismo Están diciendo Eh, puto ¿Dónde estás tío? Aquí estás Venga Aleluya ¿Otro? Esto ha estado de mal gusto Ya, eh Ha muerto En serio No tengo permiso Para morirte Más Oh, perfecto Más Oh No será infinita Vale, a ver si es infinita No creo No No, no es infinita Coño Ya Puerco Barro ¿Esto qué? Diez Bueno ¿Más? Hay rifle ahí también Mira, me lo voy a llevar Me lo he puesto No puedo No me deja hallarme el rifle Está dentro el rifle Bueno No me deja hallarme el rifle Bueno No me deja hallarme el rifle Estupendo En esta zona Hay un tal Vale Me parece bien La striker mágica Amigos No gustaba La La pistola mágica Pues esta es la striker mágica Soy una striker Apartaos de aquí Y esto tiene los escudos mágicos Apartaos de aquí, cabrones Soy una striker loca Hijos de puta Y tienen armas invisibles En general Soy la striker loca Aviso Aviso Soy la striker sensual Sí Oh ¿Qué pasó? No No, papi No Así no me gusta Joder Se desbugueó Se desbugueó Es que el rifle Es lo que tiene Ah Puto Big Puto Bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos ponemos serios? ¿O qué? Hay muchos Tira 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 flechas Y no me gusta Joder Es que voy corto de munición De la mierda Del Buah Ah, puto Ah Ah, puto Big No estoy de acuerdo contigo No sé qué Puto Ah Puto ¿Están muertos? No, está bien muerto Ah, puto Ah Ven, asómate Es un timidín Oficialmente No dejes que escape Es que Ah, sí ¿Tú qué haces ahí, tío? Ven aquí a la fiesta Sí Hostia, qué cabrón Qué cerdo Qué puerco eres, tío Naciste con la cara De puerco Oh En serio, eh Hay que ser puerco Y guarro Y todo Lo adjetivo del mundo Mmm Nos encontremos Del estatuario Uh Nos encontremos Oye, tío Venga ahí Epa Bueno Pues Estupendo ¿No? No hay amiguis Por aquí Hay un lanzacohetes Que no nos va a caber Ni de coña Vale Ni de puta coña Eso no cabe Ni aunque queramos No sé quién No sé quién ha venido Oh Puto No Qué puerco eres Adiós Voy a morir Menos mal Aquí los garradores Son lo más Cerdo Pero con diferencia Que hay Míralo Han diseñado Para ser más puerco Tío Tenían que haber puesto La careta Y el rabito De cerdo Para que todo el mundo Sepa los puercos Guarros Cochino que eres Más cochino Eh Puto Uh Puto Puto Uh Puto ¿Qué? ¿He escuchado eso? Pesado este Que eres un pesado Es lo más pesado Tío Decid de los super salvadores Pero a mí en verdad Los super salvadores Me gustan más Que estos Tío Porque hay que dispararle Uno para que se dé la vuelta Y otro para Para darle la espalda Bueno ¿Tú qué? Ala ¿Eso era? ¿Eso querías? Un momentito ahí De risas ¿Qué me das? Oh 15.000 pesetas Dios mío Eso son 15.000 Son 90 euros Bueno 90 euros Por matar a un ser Probablemente De otro universo Una para ti Joder Y otra para ti Ey ¿Por qué no muere usted? No He parado la flecha Pero Puto De mierda Nada No se muere De verdad Tan difícil es darte Vale No es mal que atravesa un poco Muy de balas Que estoy últimamente Gastándolas todas A tu puta casa Venga Chao Si es que Estoy viendo que da igual Que gasté balas Y al final Las voy a recoger todas ¿Veis? ¿Cuántas tengo De escopeta? Dios Hay que usar Las strikers ¿Eh? ¿Dónde está aquí El buhonero? Uf Hay que usar Las strikers Porque madre mía Esto es que Está petado Está Petado Aquí hay un montón De cosas también Aquí hay magnum Bueno Ahí ya bajaré En fin Voy a guardar Porque estoy un poco Mamado Y ya seguiré Hehehe Hehehe